Bienvenidos al tercer capítulo de la Copa Codere 2024. Hasta el momento hemos visto a 20 parejas retirarse, pero como ya les había adelantado, el día de hoy otras 20 van a tener que decir adiós y olvidarse del sueño de un viaje todo pagado a España. Hasta el momento el equipo gris lleva a la delantera, pero nada está escrito. Comencemos. Yo ya tengo los cuatro gallitos de mi equipo, que de hecho están participando justo ahora. El 22, el 34, el 14 y el 42. Ahí está, viene. ¿Dónde es? ¡Eh, ánimo! Yo creo que todos son fuertes. No, yo pienso que somos los underdogs porque pasamos de últimos y eliminamos a la otra pareja que lleva a casi segundo lugar. Estamos contados. Sí, sin duda. Vamos. La prueba en este capítulo va a ser el gato gigante. Las parejas se van a enfrentar cara a cara. Cada gol que acierten van a tener la oportunidad de hacer su señal en el marcador. Cuando junten tres señales del mismo tipo van a ganar y esa pareja avanza. Las parejas que pierdan en esta prueba inmediatamente van a tener que desalojar el estadio BBVA. Mirá qué lindo cómo juegan al tatetí. ¿Tatetí? Tatetí, el de la cruz y el círculo ahí, se invocan en el harto y meten el tatetí. Pero, eso es gato. ¿Qué? Gato. ¿Gato qué? Así se le dice el juego. No, es que gato. ¿Dónde le dicen gato? Aquí. ¿Cómo te hace decir gato? Gato. Gato le dicen acá a eso. Ese juego se llama gato. Toda mi infancia, toda mi infancia jugué al tatetí. No le voy a decir tres en línea. O gato. Gato, ¿qué es eso? ¿Cómo gato? En este momento se está jugando el tatetí. ¿Qué? No me duele, me quema, me arde. Un último abrazo. Así terminamos este capítulo. Les confieso que la tensión, la competencia, la adrenalina cada vez aumenta más entre el equipo verde y el equipo gris. Y obviamente todos quieren ganar este gran viaje junto con Podere a España. Quédense con nosotros porque aún quedan cuatro desafíos más.